Música Yo no quiero ser famoso ¿Como te trató la grabación en sol? Bueno vamos a lo mejor y lo peor Ya Y ese tampoco le damos tanta chachara Arranco eh Arranco No tengo nada ¿Sufriste mucho? Todo malo La tabla no andaba mal Nos olvidamos parte del trípode Y un sol que se ha matado ¿Y como hablas? Definitivamente Y un calor ahora material La filmación de videoclip Que tampoco tira mucho Lo primero es que voy a un youtuber Bueno El es youtuber también El es mas youtuber que yo El es mas músico que youtuber Si Va eh Ahí está a ver si quedó Y yo subo el video Ahí Dos, uno A tope Bueno Igualmente Chao Cuando viene uno Por la foto vienen todos Dos Parece una cámara de foto Parece una cámara de foto Es muy chiquito eh ¿Cuál es? Es la foto de la foto ¿Cuál es esa? ¿Es la Xiaomi? Es igual a esa Pero son esas que no tienen marca Ah, entonces no me creo que sea igual Es que te tenemos aquí sin hacer nada hoy No, tranqui No pasa nada Es que te tenemos aquí sin hacer nada hoy No, tranqui No pasa nada No pasa nada Por lo menos salgo un rato Si No estoy ahí sentado editando Yo le decía también a Iván Que me apetecía hacer este video Tan solo para salir de casa un poco Y... Que Diosito No hemos salido Apenas ¿Esta escena va con lo que están hablando? No, creo que no ¿Qué haces esta noche? Se está aprovechando Claro Estos lugares Tan, tan geniales La puta madre Me gustaría vivir por acá Pero es un poco cara Observamos un Santa Flow Siendo acorralado Por tres muchachos Que... Desean su cuerpo Porque ya pasaron Y ahora volvieron Y están acosándolo Desesperadamente Yo no Porque... Yo acabo de sacar uno Y... ¡Eh! No le vayas ¡Ay! Menos la pobreza A ver ¿Cuál? ¿Cuál? Puerto Madero El lugar de la foto Foto, foto, foto Allá quieren pedir otra foto Pero le dicen No sé si me animo Pedí la foto Ay no Es algo horrible Por favor Ellas están pensando Si le piden foto Lo mejor de esto Es que se genera un efecto Onda No sé quién es Pero todos le piden foto Y vamos a pedirle foto Así que después le voy a pedir una foto Foto, 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 foto Piden una foto Piden una foto Y ya se genera esa onda Que ya no sabés Si todos te conocen O vienen a pedir foto Porque todos piden foto Es lo que estaba diciendo yo No sé si la gente ya viene Porque estaban pidiendo foto En realidad porque Pasan diciendo Es el, es el Bueno, debe ser el Debe ser el Es el Después te puedo sacar una solo Porque esta es la mía mano Porque yo en realidad Si, si Lo que haga falta Yo no conozco nada de boxeadores ¿Puedo mostrar el ¿Puedo hacer con el mate? Si, claro Igual no es mate El tereré Está re frío Y está feo Así que no Igual no le gusta el mate Así que El tereré se lo probó Es frío No es lo mismo Es dulce Pero dijiste que estaba feo No lo pruebes No sé A mi me gusta el asado Y el choripán O sea estaba feo El tereré Y el experimento social Se hizo realidad Aquí ¿Si? Quiero una foto completa Bueno Y ya me tocan Están en las fotos me parece ¿Cómo te sentís de actor? La verdad que bastante complicada el papel de actor La mirada es La mirada es La mirada es La mirada es Cansa, cansa mucho Mirada Es 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 muy Zulander La magnum por favor Magnum mefisto Magnum mefisto La magnum mefisto Es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!